¿Qué más quieres de mí? He deseado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Y cuánto tiempo has podido revivir la misma mentira? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser perdido Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Para vos, mi amor Willy Campero Ya no puedo seguir resistiendo esta extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno fuera de estación Mi mirada y la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que seré tu prisionero Y no vayas por ahí Diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más No, no, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, sí Que quiero ser el prisionero Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si el pasado está a prueba De tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre Del dolor